Muy bien, Evangelio según San Mateo capítulo 2. Terminamos el capítulo 1, así es que lógicamente sigue el capítulo 2. Y en el capítulo 2 viene y se nos presenta una nueva etapa de la vida de Jesús. En el capítulo 1 vimos su genealogía, vimos algunas de las cosas como sucedieron, vimos los nombres de aquellos que fueron antes que él y cómo él se puede seguir su genealogía desde María y José y hasta Abraham. Algunos evangelios nos llevan hasta Adán, pero podemos ver esa genealogía y la importancia de la genealogía porque como les dije al principio, el libro de Mateo fue escrito por un judío para judíos acerca de un judío y no cualquier judío, el Mesías judío. Y entonces para que las personas que les estaba escribiendo pudieran estar seguros de que este hombre Jesús de Nazaret era el Mesías judío, tanto Mateo como los otros evangelistas tuvieron que presentar ciertas evidencias acerca de por qué ellos creen que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y a veces tenemos que ver los cuatro evangelios para poder llegar a esas evidencias y es algo de lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a necesitar visitar otros evangelios para poder encontrar lo que hay entre líneas en lo que Mateo escribió. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 1 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, en donde leemos lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora aquí vemos ciertas cosas. Primero, lo primero que quiero que veamos es que se habla de un rey, el rey Herodes. Estos hombres vinieron a Jerusalén y noten que llegaron a Jerusalén. Sí, porque Jerusalén era la capital de Israel, era la principal ciudad. Se supone que en cualquier visita de Estado, los gobernantes que van a visitar el país van a ir a la capital del Estado, ¿verdad? Ahí es donde van a llegar para hablar con los que están en el poder, para hacer tratados, preguntas, convenios, etcétera, etcétera. Entonces, llegaron a Jerusalén, ¿sí? Llegaron a Jerusalén. Y cuando llegaron allá a Jerusalén, se encontraron con el rey Herodes. Herodes, se encontraron con el rey Herodes. Ahora quiero que sepan algo del rey Herodes, ¿sí? Y es muy importante. Porque hay varios reyes Herodes que se nos mencionan en las Escrituras. Este rey Herodes en particular, se le conocía como Herodes el Grande. Sí, y es porque él era el primer Herodes, y el que de ahí nacieron sus otros hijos y fueron llamados de otra manera. Pero este era Herodes el Grande. Era un rey que se le podría llamar en términos modernos muy emprendedor. Sí sabemos lo que es emprendedor, ¿verdad? Alguien que le gustan los proyectos, alguien que le gusta comenzar cosas nuevas. Alguien que constantemente está viendo a ver qué más hace. ¿Sí? Pero el problema con Herodes era que todo lo que hacía, lo hacía para verse bien él. Todo lo que hacía, lo hacía egoístamente. ¿Sí? Era un hombre que se dice, y los historiadores nos dicen que fue un hombre de gran intelecto. Era muy inteligente. Yo no diría tanto inteligente por lo que leo en las Escrituras, porque lo que leemos en las Escrituras no necesariamente nos dejan ver su inteligencia, pero sí nos dejan ver que era un hombre muy astuto. Era un hombre muy astuto. Y siempre andaba buscando la manera de que su reino avanzara. Y siempre andaba buscando o estaba al tanto de quiénes o quién podría amenazar su reino y su reinado para apagar, por así decirlo, la rebelión o para apagar cualquier disensión que hubiera con él. Este Herodes fue el que edificó el templo. Sí, este Herodes fue el que edificó el templo después de que fue destruido por los babilonios, cuando vinieron y se llevaron cautivo a Judá. Sí, después de que Sorobabel y Neemías vinieron y reconstruyeron el muro y todo eso. Herodes fue el que edificó el templo de los judíos. Y lo hizo de una manera extravagante. Estaban tan orgullosos del templo que Herodes había construido para ellos. Estaban tan orgullosos y tan contentos con Herodes que aprendieron a vivir con él. Aprendieron a coexistir con él, a pesar de todo lo que Herodes era. Cómo todo ello iba en contra de lo que la palabra de Dios, o en ese tiempo la ley, tenía escrita. Aprendieron a coexistir con él porque no querían que Herodes se fuera a enojar con ellos y fuera a quitarles todos los privilegios que les había dado. Entonces estaban dispuestos a coexistir con él, a pesar de que él estaba tan en contra de muchas de las cosas que estaban escritas en la ley que Dios les dio. Aparte, era un rey muy sanguinario. Era un rey muy sanguinario y era conocido por su crueldad. Cualquier rebelión que se levantaba, cualquier oposición que venía en contra de él, cualquiera que hablara en contra de lo que él estaba planeando hacer o queriendo hacer, inmediatamente lo aplastaba como la cucaracha que Herodes creía que esa persona era. Porque era de esos hombres, mientras están de su lado bueno, todo está bien. Pero cuando se le ponen del lado equivocado, calle boca para el lengua. Van a sentir su ira. Y yo no sé ustedes, pero yo veo muchos paralelos con nuestros tiempos. Porque ahorita la gente, especialmente en este país, está muy dividida. Y está dispuesta a cerrar los ojos, taparse los oídos, hacer dormir a su conciencia, por seguir a alguien, y no estoy hablando de alguien en particular, puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser de cualquiera, por seguir a alguien que ellos piensan que van a hacer las cosas de tal manera que les favorezcan a ellos. Y están dispuestos a pasar por alto muchos defectos, comportamientos y conductas de estos hombres con tal de tenerlos en el poder para que les den lo que ellos piensan que se les va a dar. Y si algo podemos nosotros obtener de la experiencia que tenemos en esta vida, a los que son más viejos, más todavía, los que somos más jóvenes, quizás no tanto, hemos podido ver que no se puede confiar en los hombres que están tratando de dirigir las naciones y que están tratando de dirigir este mundo. Amén. Porque todos hacen promesas, pero ¿cuántos lo cumplen? ¿Verdad? Me acuerdo de aquella canción que decía, prometes y prometes y luego me prometes y nada. ¿Verdad? Estaba viendo un programa ayer en Netflix acerca de la historia del rock latino, que de nuevo no me gusta el término latino porque yo no me considero latino, no sé hablar latín, ¿verdad? Entonces, del rock latino, ¿verdad? Y una de las cosas que uno de los principales de uno de los grupos, y no voy a nombrar al grupo para que no vayan a ir a buscarlo luego en línea, estaba hablando de cómo Echeverría, aquí en… ¿Fue Echeverría? Sí, Echeverría, aquí en… No, perdón, Carlos Salinas de Gortaria, en México, había prometido que México iba a salir de ser un país del tercer mundo y lo iba a llevar a ser un país del primer mundo. ¿Lo cumplió? Todavía no. Vamos como en el dos y medio más o menos, quizás, a lo mejor todavía en el tres, no sé, pero todavía no estamos ahí. Hablaron también de un presidente argentino que se llamaba Menem, algo así, sí, ok, que también, qué bárbaro, le prometió al país que iba a bajar el cielo y las estrellas, etcétera, y nada. Y así hemos tenido, inclusive aquí en Estados Unidos, muchas administraciones que han hecho promesas y promesas y promesas y no han cumplido con ellas. Algunos han cumplido con algunas, pero nadie ha cumplido con todas. Y muchos se han dado cuenta que las promesas que hicieron en realidad no dependían de ellos, dependía de mucha otra gente que no iban a dejarlos cumplir esas promesas, aunque esas promesas fueran buenas. Ese era el tipo de hombre que era Herodes. Entonces, hay Herodes en nuestros tiempos. Hay personas pudientes que hacen mucho por la iglesia, que hacen mucho por la libertad de religión, de toda religión, que hacen mucho por organizaciones de beneficiencia, hacen mucho por casas, hogar y orfanatorios, etcétera, etcétera, porque quieren verse bien ellos, porque quieren que se les conozca como personas dadivosas, personas piadosas, personas que están dispuestas a suplir las necesidades de aquellos menos afortunados. Pero es únicamente cuando van a obtener algo de ganancia, de regreso de esas personas a las que están diciendo ayudar. Ahora, contrastamos eso con el siguiente grupo de personajes que se nos menciona aquí, que son los sabios, quizás en sus Biblias digan magos o reyes magos, no estoy seguro, pero no podemos decir de ninguna manera que eran reyes o que eran magos. Podemos decir que eran sabios. Ahorita vamos a ver por qué podemos decir que eran sabios. Pero pudiera ser que fueran reyes, pero no sabemos. Pudiera ser que fueran magos, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que fueron sabios. Ahora, algo acerca de estos hombres. Es que a menudo vemos la palabra magos. Y lo primero que pensamos es en magos que hacen magia. Magos de esos charlatanes que andan en las calles engañando gente con diferentes trucos, etc. Esta no era la clase de magos que estos hombres eran. Eran magos que eran científicos. Es más, la palabra que se traduce magos, que en griego es magos, también puede traducirse científico. O puede traducirse astrólogo. O puede traducirse astrónomo. Entonces, no es la clase de magos que nosotros nos imaginamos. De hecho, este nombre, el nombre de magos, era el nombre que era dado por los babilonios, los caldeos, los medos, los persas, a los hombres sabios. Se les llamaba maestros, se les llamaba sacerdotes, se les llamaba médicos, se les llamaba astrólogos, se les llamaba videntes, se les llamaba intérpretes de sueños y también se les llamaba hechiceros. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño que quería que los magos, entre otros, le dijeran primeramente lo que había soñado y luego le interpretaran el sueño? ¿Se acuerdan? En Daniel, no lo van a poner en la pantalla, pero en Daniel capítulo 2, los versículos 26 y 27, si gustan buscarlos en su Biblia, dice que cuando Nabucodonosor, perdón, dice, se nos dice que cuando Nabucodonosor le pidió a Daniel que le dijera lo que había soñado y su interpretación, Daniel le dijo a Nabucodonosor, el misterio de su majestad, que su majestad pide conocer, dice, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Entonces, cuando Nabucodonosor va con Daniel y le dijo que quería que le dijera lo que había soñado y la interpretación, Daniel claramente le dijo, ¿sabe qué, rey? ¿sabe qué? Lo que usted quiere que se haga no es posible ni para sabios, ni para astrólogos, ni para magos, ni para divinos, porque no es para ellos revelarlo. Pero luego le dijo, pero hay un Dios en el cielo, pero hay un Dios en el cielo que sí lo quiere hacer. Entonces, aparentemente estos hombres sabios o magos, de los cuales leemos en los evangelios, eran astrólogos religiosos, que no eran judíos, muy importante esto, no eran judíos, que vieron sus observaciones astronómicas, o las estrellas, como una inferencia del nacimiento de un gran rey judío. Y aquí la pregunta es, ¿cómo? ¿De dónde sacaron que un día iban a ser un rey? ¿De dónde sacaron que en Judea o en Israel iban a ser un rey, que iba a ser el rey de los judíos? Bueno, pues hay dos profecías, hay dos profecías en el Antiguo Testamento, que pudo haberse les comunicado a estos hombres, quizás durante el exilio de la tribu de Judá en Babilonia, cuando Daniel estuvo allá, o a través de enseñanzas que se les fueron enseñadas por medio de tradiciones, pero recibieron en algún momento esas profecías de las cuales se habla en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento de este rey. La primera es una profecía de alguien que no nos pudiéramos imaginar que hubiera profetizado algo así. ¿Se acuerdan de Balaam? Al que le habló su asna, y el asna no quería seguir porque estaba viendo al ángel del Señor y Balaam la agarró a varazos porque no se quería mover. Bueno, pues Balaam hizo, dijo una de esas profecías. En Números capítulo 24 y el versículo 17, Números 24, 17, dice lo siguiente, Encontramos de nuevo en Números capítulo 24 y el versículo 17, y no quiero salirme de lo que estamos estudiando ahorita, no vamos a hablar acerca de esta profecía, pero podemos ver aquí que si ellos recibieron, si ellos se les enseñó esta profecía, de parte de los exiliados que estaban ahí, pudieron haber visto esta estrella, que era una estrella bastante diferente a todas las demás estrellas que habían visto hasta entonces, y la pudieron tomar como la señal de la estrella que iba a salir como un cetro que surgió en Israel. La otra profecía que se les dio, o que se dio, se le dio a Daniel acerca de la entrada del Mesías en Jerusalén. Sí, esta la recibió mientras todavía estaba en Babilonia. Y en Daniel capítulo 9, los versículos 24 y 25, dice, Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad, que está hablando de Jerusalén, un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones. Y cuando lleguemos a Daniel, si el Señor nos da licencia, vamos a hablar de estas 70 semanas, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía, y unjan al santo de los santos. Versículo 25, sigue diciendo, Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue, lean ahí, el Mesías príncipe, transcurrirán siete semanas y sesenta y dos semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Entonces, pudiera ser que al ver la estrella en Oriente, y al contemplar el significado de estas profecías, estos astrólogos hubieran llegado a la conclusión de que el rey, que había sido prometido al pueblo de Israel, había llegado y van a buscarlo. Ahora esto es asombroso, porque estas personas no son judías. Estas personas no son judías. Sin embargo, en cuanto vieron la señal en el cielo, ¿qué hicieron? Emprendieron su largo viaje a buscar a este rey. Sí, esto es digno de admirarse. Esto es digno de admirarse, porque para que ellos pudieran haber emprendido este largo viaje a buscar al rey de los judíos, primero tuvieron que haber, ¿qué? Creído que lo que las profecías decían, eran ciertos. Luego tenían que haber discernido que esa estrella tenía algo de especial, por eso apareció en el cielo en el mismo tiempo. Y entonces tuvieron que en sus corazones creer que el que había nacido, o que alguien había nacido, que era alguien de renombre, que era alguien que valía la pena ir a buscar. Porque era reconocido como el rey de los judíos. Y esto para mí es impresionante. Porque la palabra de Dios nos dice que nadie busca a Dios. Pero cuando Dios pone en nuestro corazón el buscarlo, deberíamos de, como estos sabios, inmediatamente emprender el viaje, que no es muy largo para nosotros, porque la palabra Dios nos dice que Dios está cerca de nosotros, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Deberíamos de emprender ese viaje por difícil que se nos pudiera hacer para buscar su rostro, para buscar su presencia, para buscar su dirección en nuestras vidas. Amén. Porque la persona que hace eso es en realidad una persona sabia. Es en realidad una persona sabia. Que saben dónde encontrar las respuestas. Y a lo mejor no lo vamos a tener todo claro, como sin duda estos hombres no lo tenían todo claro. Pero, al creer e ir a buscar, si buscamos, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? ¿Qué iba a suceder? Vamos a encontrar. Si buscamos, vamos a encontrar. Porque Él es fiel a sus promesas. Versículo 2 sigue diciendo, estos sabios preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces, noten lo que dicen estos sabios, estos magos, estos reyes, como le queramos llamar. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. De nuevo, estos no eran judíos. Estos no eran parte del pueblo de Dios. Ellos no conocían todas las promesas de Dios, no conocían todas las escrituras, pero conocían lo suficiente como para pensar que este Rey era un Rey que valía la pena que se adorara. Y estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer para llegar a su presencia y presentar su adoración. Ahora, algo que se me hace muy interesante, no dijeron, porque les traemos estos tres regalos. ¿Se fijaron que no dijeron, le traemos estos tres regalos? Le traemos regalos dignos de un Rey. No dice eso. Dicen, queremos adorarlo. Y saben qué, mis hermanos, una cosa que quiero sugerir, porque yo no puedo obligar a nadie. Cuando vengamos a buscar al Rey, más que traerle ofrendas, más que traerle regalos, más que traerle promesas, más que traerle cualquier cosa, hay que venir trayéndole adoración. Trayéndole adoración. Todo lo demás va a resultar de esa adoración. Cuando nos presentemos delante de Él y nos postremos delante de Él para adorarlo, y Él por medio del poder de su Espíritu Santo toque nuestro corazón, toque nuestra vida, hable a nuestros oídos, nos llene de su presencia, todo lo demás va a ser algo natural, va a ser algo normal. Una de las cosas que hacemos o no hacemos en Calvary Chapel a menudo, es que nunca decimos, todos vamos a ponernos de pie para orar, todos vamos a ponernos de pie para adorar, todos, ¿sabe qué? Si desean, pueden ponerse de pie para adorar con nosotros. Si desean, pueden ponerse de pie para orar con nosotros. Si no lo desean, por favor, les pido un favor, no se pongan de pie. Si no pueden, no se pongan de pie. Dios no los va a mirar como menos cristianos porque no se pusieron de pie. Pero si hay algo que se diga, si hay algo que se cante, si hay algo que se sienta, que ustedes sienten que no pueden más que ponerse de pie y levantar sus manos al cielo, por favor, no se detengan tampoco. No importa en dónde estén. Y si el Espíritu los lleva a arrodillarse, si el Espíritu los lleva a venirse aquí al frente, si el Espíritu los lleva a venir a arrodillarse aquí al frente y a adorar postrados delante de Dios, aunque el grupo de alabanza esté aquí al frente, por favor, háganlo. Háganlo. Háganlo, porque quizás haya otras personas que están pensando igual que ustedes, pero ese temor de que, y si me sacan de aquí, y si me regañan, y si dicen, ¿saben qué? Estamos todos aquí para adorar al Rey. Sí. Y cada uno de nosotros puede tener o traer en ese día una manera especial para adorarle. Quizás en su mente ya desde que despertó tengo que pasar al frente, tengo que arrodillarme ante el altar, tengo que darle gracias a Dios, porque salvó, porque sanó, porque proveyó. Y como David, no me importa qué digan de mí. No me importa qué digan de mí. Yo voy a ponerme, postrarme delante de mi Rey para adorarlo. Esto es lo que estos hombres iban a hacer. Traían regalos, traían ofrendas, como vamos a ver más adelante, pero no fue lo que los llevó a buscar al Rey. Lo que querían hacer cuando encontraran al Rey era que adorarle, adorarle. Y ese debe ser nuestro corazón también, un corazón de adoración a nuestro Rey. Amén. Entonces, ¿dónde está este Rey? Porque hemos venido a adorarlo. Y aquí encontramos otro contraste también, porque esta es una gran diferencia a cómo reaccionan los Reyes de la Tierra, inclusive las personas con las que hablamos acerca del Rey Jesús, a la verdad de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que debe ser aceptado como tal. El mundo, las naciones, las personas tienen una manera muy diferente de reaccionar al hecho de que se han llamado a adorar al Rey de lo que tuvieron estos hombres sabios. Muy diferente, ¿sí? Porque no lo reconocen como Rey, porque no lo reconocen como aquel delante del cual deben postrarse. La Palabra de Dios nos dice muy claramente que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Rey para la honra de Dios el Padre. Y la cosa es que o nos postramos delante de Él ahorita porque le amamos, porque estamos agradecidos con Él por todo lo que ha hecho por nosotros o a fuerzas el día en el que Él venga a establecer su reino en la Tierra y gobierne las naciones con vara de hierro. El Salmo 2 es un Salmo que se le llama Mesiánico. El Salmo 2 es un Salmo que se le llama Mesiánico. Y en el Salmo 2, en el versículo 1 al 3 dice ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la Tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor ¿Y de quién? De su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. ¿Se veían lo que dicen aquí estos hombres? Vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Permítanme preguntar ¿Hay algún creyente en Cristo aquí que el Señor lo haya puesto en cadenas? ¿Hay algún creyente en Cristo aquí que el Señor lo haya atado? ¿Hay algún creyente aquí que esté en este lugar ahorita en contra de su voluntad? Los jóvenes y los niños no contesten. Pero hay alguien aquí que esté aquí en contra de su voluntad. Estamos aquí porque le amamos. Estamos aquí por lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos aquí porque Él nos ha dado salvación. Estamos aquí porque Él nos ha garantizado un lugar en el cielo. ¿Amén? Estamos aquí porque Él es el Rey de Rueyes y Señor de Señores y gobierna sobre nuestra vida. ¿Amén? Pero la mayoría del mundo reacciona así como estos hombres del cual habla el Salmo 2. Si los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Ahora no quiero leer todo el Salmo, pero si nos brincamos del capítulo 3, del versículo 3 aquí al versículo 9, noten lo que dice ahí. En el Salmo 2, versículo 9, someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes y ustedes los jueces admitan la corrección. Versículo 11, sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo. No sea que él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Y luego noten cómo termina. Bienaventurados son los que, ¿qué? En él confían. Se veían en el mismo pasaje, en el mismo Salmo, en el que habla de la rebelión de los pueblos, en cómo conspiran las naciones, en cómo los reyes de la tierra no quieren. No quieren someterse a los límites que el Señor Jesús como el Mesías ha establecido para su pueblo. Advierte que un día las naciones van a ser sometidas, quieran o no. Van a ser destrozadas como vasija de barro. ¿Alguna vez han golpeado alguna vasija de barro con algo de metal lo que sucede? Queda completamente hecha polvo. Pero luego también hay un ruego aquí en el versículo 10. Noten, sean prudentes. Admitan la corrección. Sirvan al Señor y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies del Hijo. Quizás su Biblia, Reina Valera 60, diga, bésenle los pies. Sí, bésenle los pies. Ríndanse a sus pies. No sea que él se enoje y ustedes perezcan. Pues su enojo se enciende de repente. Sí, ¿de qué habla con que su enojo se enciende de repente? Señor, va a venir como ladrón en la noche, mis hermanos y amigos que nos pudieran estar viendo en línea o inclusive aquí. Va a venir de repente. Sí, y lo que va a venir después va a ser un reino, después de que él se lleve a su iglesia, va a ser un reino de mil años en los cuales él va a gobernar con vara de hierro. Y no va a permitir ni un solo pecado. Pecado que se cometa, pecado que va a ser castigado sobre la persona que comete ese pecado. Y no hay necesidad de que nadie tenga que pagar por sus pecados porque Cristo ya pagó por ellos. Sí, Cristo ya pagó por ellos. Y por eso es tan importante para nosotros como iglesia que prediquemos la reconciliación de Dios con este mundo a través de su Hijo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos excepto el de Jesucristo hombre. Entonces, seamos prudentes. Respondamos positivamente a esta exhortación que el salmista hace a los reyes. sean prudentes admitan la corrección sirvan al Señor con reverencia ríndanle culto con temor reverente ríndanse a los pies de su Hijo porque les guste o no les guste. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un Rey compasivo es un Rey lleno de gracia es un Rey lleno de misericordia que no quiere tener que condenar a nadie a un infierno eterno. Si Él hubiera querido condenar al mundo no tuviera tenido que hacer absolutamente nada porque el mundo ya estaba condenado. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Oh, Dios danos ojos para ver oídos para oír danos un corazón de carne y no de piedra para que sepamos a lo que somos llamados como hijos de Dios hacer y para que lo hagamos con alegría para que lo hagamos con gozo para que lo hagamos sabiendo que esto es lo mejor que podemos hacer en respuesta sí a lo que Él hizo por nosotros. En el versículo 3 de Mateo 2 sigue diciendo cuando el rey Herodes oyó esto se turbó y toda Jerusalén con Él y convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, quiero que presten atención a esto. Primero, el rey Herodes se turbó. ¿Se turbó? ¿Cómo? ¿Un rey? Yo soy el rey. ¿Qué rey? ¿Cuál rey? ¿Aquí no hay otro rey? ¿De qué rey hablan? ¿Corona? ¿Palacio? Yo no he oído de ningún otro rey. ¿Quién es este rey del que hablan? Sí, primero. Luego, toda Jerusalén que estaba ahí presente cuando estos hombres llegaron a la presencia de Herodes se turbaron también. ¿Por qué? Me los imagino así como los chamacos cuando llega el papá y es bien enojón. Y que llega con la espada desenvainada y abre la puerta y en cuanto sienten que llega se desaparecen todos y se van a su cuarto. Me lo imagino así porque cuando oyó que era un rey me imagino que todos hicieron así como en las películas. ¿A quién le va a dejar ir el primer manotazo, verdad? Rey. Yo no dije rey. Ellos fueron, ¿ok? Estos extranjeros fueron los que hablaron de rey. Yo no dije nada de rey. Tú eres mi único rey, rey. Eso es lo que me imagino ahí. Todo el pueblo se turbó. Pero luego noten lo que hace en el versículo 4. Convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el quién? El Cristo o el Mesías. ¿Cómo sabía él a quién llamar? Para preguntarles. ¿Y cómo sabía que el que había nacido era el Cristo? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? En primer lugar, llamó a los que él sabía que podían contestar la pregunta. Y en segundo lugar, reconoció él mismo que este rey que había nacido de acuerdo a estos hombres sabios, muy bien podría ser el Cristo que el cual estaba profetizado en las Escrituras. Podríamos pasarnos un año nada más hablando de esto. Pero no lo vamos a hacer. Nada más un par de horas aquí hoy. No, no es cierto, no es cierto. Unos cuantos minutos más, no más. Convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Supo a quién llamar. Es curioso cuánta gente se desaparece de la iglesia pero cuando tiene un problema sabe a quién llamar. ¿No se han dado cuenta de eso? Es curioso cómo hay tanta gente que descuida el reunirse con los hermanos y tener comunión con ellos y juntos con el Señor pero cuando hay un problema saben a quién llamar. Y es también muy curioso que cuando esas mismas cosas suceden saben a dónde ir en las Escrituras para encontrar la solución o para encontrar un consejo o para encontrar consuelo o para encontrar alivio. ¿No es cierto? Aquí claramente se nos está diciendo por lo que está diciendo aquí Herodes que él sabía a quién ir a preguntarle y sabía exactamente parece ser de lo que estos reyes estaban hablando. Ahora, a menudo hay gente en la Biblia que profetiza cosas pero que ni cuenta se da que estaba profetizando. Entonces vamos a darle aquí a Herodes el beneficio de la duda en cuanto sabía que estos reyes estaban hablando del Cristo. Pero en lo que no le debemos ni podemos dar el beneficio de la duda es que sabía con quién ir para hacer la pregunta que tenía. Ahora, esta es la primera mención del concilio o sea, de los principales sacerdotes y escribas y lo primero que podemos aprender aquí es la rapidez con la que pudieron citar la profecía acerca de dónde nacería el Mesías porque en cuanto Herodes les pregunta en el versículo 4 dónde había de nacer el Mesías noten el versículo 5 ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. entonces estos hombres sabían curioso ¿no creen? sabían conocían la profecía sabían que el Cristo iba a nacer y que el Cristo iba a nacer en Belén no sabían cuándo pero sabían así es que cuando alguien que conoce la Biblia que ha leído las profecías se le habla de que el Cristo nació y él o ella sabe que iban a nacer en Belén ¿cuál sería la reacción lógica de la persona? ¡Correr a Belén! para ver si esto era de lo que se trataba ¿sí? pero ¿saben que una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es creer la Biblia? una cosa es leer la Biblia y otra cosa es practicar lo que la Biblia nos dice que debemos de practicar ¿sí? porque son dos cosas muy diferentes porque hay gente que puede citar libro, capítulo y versículo ¿no es cierto? y se puede citar libro, capítulo y versículo y no tener ni el más mínimo discernimiento para saber de lo que se está hablando o tener idea de lo que Dios nos está tratando de decir a través de ese versículo definitivamente esta era gente conocedora definitivamente esta gente sabía lo que las las profecías decían definitivamente sabían en dónde iban a ser el Cristo pero no tienen una reacción de alguien que cree lo que la Escritura dice porque si hubieran creído que la profecía era cierta y se iba a cumplir hubieran corrido a Belén para ver si el Cristo había nacido y no lo hicieron entonces Mateo nos deja nos deja saber aquí claramente que las autoridades religiosas que un día se iban a convertir en los principales enemigos de Jesús están afirmando aquí aun cuando no intencionalmente que su nacimiento el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de una de las profecías mesiánicas quizás ellos no se dieron cuenta quizás no quisieron darse cuenta sí porque hay mucha gente que lee la Biblia pero solamente los pasajes que le gustan solamente los pasajes que le hacen sentirse bien acerca de sí mismos que les dan cierta esperanza en cuanto a la situación por la que están pasando pero cuando llegan a las Escrituras que escudriñan el corazón que nos hacen que abramos el corazón que Dios usa para que todo lo malo que tenemos dentro que es mucho salga a la superficie cuando lo ven así todo dicen ay no señor eso déjalo allá eso no lo descubras eso guárdalo yo sé que ahí está y un día voy a lidiar con ello pero todavía no cuando lo que Dios quiere es que todo esto salga a la superficie para que para que así como se quitan las impurezas del oro cuando se calientan el fuego y suben a la superficie sean arrastradas y quitadas de nosotros saben que les voy a decir algo como como pastor y como cristiano una de mis oraciones para mí para mi familia para ustedes es que durante este año 2021 dejemos que el Señor a través de las pruebas que todos vamos a tener porque estoy seguro que todos van a tener pruebas cuando esas cosas salgan a la superficie no hay que tratar de hay que dejar que el Señor las quite y nos purifique si las quite y nos purifique y no seamos como estos como estos hombres oh si van a ser en Belén es lo que dice ahí en Miqueas Miqueas 5.2 dice que ahí van a ser así es que ok ya estuvo nos podemos ir tenía cocinando mi borreguito ahorita y es que nada pero se nos deja saber aquí que ellos sabían y no intencionalmente pero al decir las palabras que dijeron estaban afirmando que el nacimiento de este de este rey de este Jesús de este niño al cual estos sabios venían a buscar estaba cumpliendo con una de las profecías mesiánicas y esto no nos debe asombrar porque a menudo Dios usa las palabras de sus enemigos para comunicar su verdad sabían ustedes que Dios usa las palabras de sus propios enemigos para comunicar su verdad alguna vez les conté la historia de aquella viejita que se le acabó el dinero ya casi para terminar el mes y no tenía que comer y estaba sentada en su mesa y su mesa estaba cerca de una ventana en su casa y estaba orando al Señor Señor Tú sabes que no me queda ni un quinto y tengo mucha hambre Señor por favor suple para mi necesidad dame algo de pan para comer en eso iban pasando unos vagos por su ventana que habían ido a la tienda y traían pan en una bolsa y le dice un vago al otro vago ¡Ey! ¡Oila! le está pidiendo a Dios que le dé pan para comer ¿qué tal si le aventamos un par de panes para que crea que Dios se los dio? y el otro camaras sale a ver qué pasa a ver qué pasa y daron un par de panes y se los aventaron por la ventana y cayeron en la mesa y la señora abrió los ojos y levantó los ojos al cielo y dijo gracias Señor gracias porque has suplido para mi hambre aunque tuviste que usar al mismo diablo para traérmelo Dios Dios es soberano y él como en este caso a veces usa los mismos enemigos de su causa en este caso los que iban a ser enemigos de su hijo para probar que su hijo era quien las profecías decían que era en Juan capítulo 11 comenzando con el versículo 48 cuando los fariseos están contemplando qué hacer con Jesús porque mucha gente estaba creyendo en él si en Juan capítulo 11 comenzando con el versículo 48 los fariseos están diciendo si lo dejamos así todos creerán en él entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación noten por favor aquí qué es lo que les estaba preocupando a ellos su lugar santo y el bienestar de la nación a pesar de que tenían la bota de un gobierno injusto sobre ellos un gobierno pagano un gobierno totalmente corrupto sobre ellos con tal de tener todo como ellos querían estaban dispuestos a no mirar eso versículo 49 uno de ellos Caifás que ese año era sumo sacerdote les dijo ustedes no saben nada ni se dan cuenta noten de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca versículo 51 pero esto no lo dijo por cuenta propia sino que como aquel año era el sumo sacerdote profetizó que Jesús moriría por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersados entonces este hombre que un día iba a ser el juez de Jesucristo está siendo usado por Dios para profetizar una gran verdad acerca de lo que era la misión de Jesús al venir aquí a la tierra ¿por qué les digo esto? porque esto es importante porque a menudo vamos a ir personas que no parecen ser cristianas para nosotros no se comportan como tales ¿sí? pero están cumpliendo con algo que Dios les ha dado específicamente en su vida para cumplir para señal para nosotros para señal para nosotros entonces no descartemos la palabra profética estemos atentos pidamos a Dios más de su espíritu para discernir las señales de los tiempos y no nos apasionemos por nada ni por nadie excepto por nuestro Señor Jesucristo y por seguir su palabra amén versículo 7 de Mateo 2 dice luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella sin duda quería saber cuándo había aparecido la estrella y así poder calcular el tiempo que les había tomado llegar a Jerusalén para determinar la edad del niño y poder llevar a cabo el plan que tenía para eliminar la amenaza que se había levantado contra su reino lo cual vamos a ver más la semana entrante versículo 8 los envió a Belén y les dijo noten aquí los envió a Belén al lugar en donde los principales sacerdotes y escribas le dijeron que iban a ser el Cristo les creyó les creyó creyó lo que le estaban diciendo y tan así lo creyó que los mandó a Belén para asegurarse de que lo encontran pónganse a pensar en la mente de este camarada pónganse a pensar en cómo maquinaba su mente siempre estaba tratando de estar un paso más adelante que todos los demás y siempre estaba tratando de hacer que las cosas parecieran piadosas mientras que su plan en realidad iba completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice vayan averigüen le sigue diciendo con sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de escuchar al rey los sabios se fueron la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron mucho cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose ante él lo adoraron y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro incienso y mirra noten aquí por favor ahora tenemos que ver esto un poco más desempecatarlo un poco más porque aquí hay algunas verdades acerca del mesías que tenemos que ver para estar seguros de que en realidad estamos creyendo en el mesías judío no lo vamos a poder ver hoy lo vamos a ver la semana que entra pero noten aquí que por el que dicen que cuando entraron en la casa ahora por el hecho de que aquí se diga que encontraron al niño con su madre en una casa se ha deducido que este suceso se tuvo que llevar a cabo después de algunos meses después del nacimiento de Jesús la semana que entra vamos a ver cuáles son esas razones por las que se cree que pasaron unos meses pero lo que quiero con lo que quiero que terminemos aquí es que dice ahí en el versículo 11 de nuevo cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose ante él lo adoraron y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro el oro es símbolo de su realeza él es el rey sí él es rey soberano y el oro simbolizaba eso que era una persona de la realeza pero no de cualquier realeza era el rey de reyes y señor de señores le presentaron incienso el incienso era muy caro para hacerse es más había inciensos que solamente se podían usar en el templo no estoy diciendo que este fuera esa clase de incienso pero al ellos traerlo para presentarlo delante de un rey tenía que hacer un incienso muy costoso la palabra de Dios nos dice que el incienso es símbolo del sacerdocio es lo que el sacerdote quema dentro del lugar santo y lo que siempre está siendo quemado en el altar de las oraciones el altar del incienso en Apocalipsis se nos dice que el incienso son las oraciones de los santos entonces el incienso simbolizaba su sacerdocio y luego la mirra la mirra la mirra era un ungüento que se usaba antes de poner a las personas en la sepultura antes de poner a las personas en la sepultura entonces estos hombres estos hombres sabios sin saber en realidad excepto el poco conocimiento que habían tenido el poco que se les había dicho y lo que Dios les había mostrado en el cielo pudieron deducir que este bebé al que estaban visitando era rey era sacerdote y un día iba a morir por los pecados del mundo y eso mis hermanos el único que lo puede revelar es Dios por medio de su Espíritu Santo y hay muchas cosas que nosotros nunca, nunca, nunca vamos a poder entender de las escrituras si no le pedimos a Dios que nos las revele por medio de su Espíritu Santo y para ello tenemos que tener una comunión constante una comunión estrecha una relación íntima con nuestro Señor y Dios para que sea Él quien nos revele todas estas verdades ahora la semana que entra como les dije vamos a ver las razones por las cuales se cree que los reyes magos por así decirlo llegaron a meses después del nacimiento de Jesús y vamos a ver también que no necesariamente tenían que ser tres ok nada más porque son tres regalos los que se mencionan no quiere decir que eran tres reyes los que visitaron pudieron haber sido una docena pudieron haber sido docena y media pero los tres regalos que se llevaron colectivamente por parte de estos reyes fueron oro incienso y mirra amén vamos a orar